¿Cuánto tiempo usted ha venido en esta quinta? ¿Ese es su nombre? Sí, usted es Mary Young. Y su hermana. La China Mary Young y Carrera Bedoya traen delincuentes. Sí. Quiero entender cuál es el problema central. ¿Ellos qué quieren? ¿Que usted se vaya de esta quinta? El problema central es que yo no puedo alquilar mi casa a nadie, ni venderla, porque si viene un inquilino, se empiezan a insultar, a echar basura, a tirar piedras a la puerta. Gracias. 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 Es el loco de mierda cómo tira cosas. Negro de mierda. ¿Negro de mierda? Oye, negro de mierda, ¿por qué tira cosas, ah? Oye, el trajo. ¿Qué tira cosas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi perrajo? ¿Qué te pasa? ¿No vas a hacer ya? ¿Tú quedas lleno de mierda, ah? ¿Tú quedas lleno de mierda, ah? ¡Basura de mierda! ¡Oye, asustado de negro de mierda! Es que te voy a tirar a mis cosas. ¿Qué es esto de basura? ¡Negro de mierda! ¡Eso es Mr. Joder! ¡Oye, Silvio! Vete, más allá. Ya. ¡Balga, qué pases! Es un tira, yo te lo voy a tirar a ti. ¡Negro de mierda! Oye, ¿tú hasta luego me tienes? ¿Qué mierda tienes tú? ¿Por qué viajas? ¿Por qué vienes y tiras por tu puerta? Y por tu mierda lo tiraste y yo te he acabado, carajo. ¡Y le doy mierda! ¡Ah, tú haces lo mismo! ¡Tú haces lo mismo! ¡No hagas mi mierda! ¡Oye, sirio! ¡Tú haces lo mismo! ¡No sirio! ¡Ah, tú haces lo mismo! ¡No sirio! A mí me lo tiran a la puerta y tú lo... ¿Qué? ¡Tranquílese! ¡Ha venido así! ¡Tranquílese! ¡Después de haber gritado como un energúmeno! ¡No le doy mierda! Señora, por favor, yo no le he ofendido en ningún momento. ¿Y por qué mierda tiras cosas en mi puerta? ¡Y encima hay! ¡Cochina! ¡Cochina! Estaba de arriba, pues. ¿Qué puedo hacer? ¿Y para qué lo tiras en la puerta? ¿Por qué lo tiras al frente? ¿Por qué lo tiras al frente? ¿Tú ha visto a la quinta así? ¿Te ha gustado? ¿Y te has quedado? ¡Métete la lengua al poto, maricón! ¡Métete la lengua al poto, maricón! ¿Al poto? ¡Sí, al poto negro! ¿Qué mierda te crees tú? ¿Por qué te vienes y por qué vienes? ¿Por qué escoges? ¿Qué mierda te interesa cómo está el callejón? ¡Aguántate! 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 ¡Tú eres inquilino! ¡Aguántate! ¡Tú eres inquilino! ¿Para qué tiras a mi puerta? Esclavo de la China ¿Y tú para qué? ¿Y tú para qué? ¡Está en la escalera! ¡Negro de mierda! ¡Eres esclavo de la China! ¡Negro esclavo! ¡Negro esclavo! ¡Sí, nos vamos a quedar toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Mierda! ¿Qué mierda tienes? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Basura de mierda! ¡Negro de mierda! ¡Cállate nomás! ¡Negro de mierda! ¡Baboso! ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Negro de mierda! ¡Ven de dentro! ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Está loca! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate!